Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hola, hola. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Buen día. Ahí van llegando en este día de abril de 2024. Gracias por estar. Gracias por estar, gracias por acercarse, gracias por formar parte de esto que es Mapa para la Vida, con Rosita Hernández, que enseguida va a traer la pregunta, locutora nacional, con ustedes, que le dan sentido que estemos aquí, y quien les habla, Virginia Gawel, aquí en FM Nuestra, y a veces se para alguien a saludar, a mirar, y es lindo también. El tema de hoy es un tema muy importante y llama la atención que no lo hayamos tocado antes y que tampoco se hable sobre esto. El tema es el duelo por una amistad perdida. Elegí ponerle ese título porque no es necesariamente el duelo por un amigo que murió. Lo que se pierde es la amistad. Puede ser por causa de fallecimiento, pero también puede ser que lo que se disuelva sea la amistad. Y el amigo no. La persona que fue amiga está allí en nuestro vecino, la cruzamos cada tanto. Está en nuestra familia o no, o ya no la vemos más. Y sobre esto vamos a hablar hoy. Me han recordado que, comente ahora a la mañana, y si bien me da cosa, lo voy a hacer. El 6 de mayo comienza la próxima actividad online, que es un curso de dos meses para comprender y recordar los sueños desde una mirada que integra Oriente y Occidente. Es online y son bienvenidos desde cualquier lugar del mundo. Esto lo van a encontrar en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires o ponen un mensajito acá que diga curso y Euge les pasa la info. Y vamos, sí, ahora a la pregunta de hoy. Rosita. Buen día, buen día. Buen día, Rosita. Buen día, Virgiria. Buen día, ¿cómo estás? Aquí estamos. Vamos, mira, se van sumando a pesar de la humedad argentina. Menos mal que hay desde todas partes. Qué bonito. Por eso digo, hola mundo. Hola mundo. Hola mundo. Le canto ese saludo. Claro que sí. A diferencia de otras veces, esta pregunta no es de una alumna y tampoco fue por los medios legales, que es el teléfono de la radio. Pero sí leo todo lo que ponen en YouTube, lo que ponen en Instagram, en Facebook. Y alguien dejó esto en Instagram y digo, es cierto, nunca hablamos de esto. Y tomé conciencia de lo poco que se habla de esto, que es muy importante. La pérdida de una amistad y el duelo que involucra. Así que aquí tenemos la pregunta. Rosita. Así es. Dice, estoy procesando el duelo de terminar un vínculo de amistad de muchos años, que fueron de un amor profundo por una persona con quien lamentablemente fue necesario poner distancia. Esto ha representado una tristeza silenciosa para mí por mucho tiempo. Y hoy comprendo que se gestó largamente, no puede resolverse en unos meses. O sea, esa es la cuestión que se ha gestado largamente y que no se pudo resolver en unos meses. Entonces, ojalá puedas, y esto es la parte que a vos te compete, Virginia, ojalá puedas tocar el tema de estos duelos desapercibidos o no tan validados como es el de la pérdida de una amistad significativa. Muchas gracias por toda tu compañía y la de Rosita. Las quiero y son muy valiosas para mí, Lina. Lina, gracias. Gracias, Rosita. Hasta veo. No sabemos de dónde es Lina, pero tan sentido su pesar. La pregunta o el planteo era más extenso y en él involucraba la idea de que es una amistad de muchos años y ella por lo menos se percibe de una edad avanzada, en donde de ahí tiene la idea de que no es fácil generar nuevas amistades. Me permite un asterisco ahí. Siempre es posible generar nuevas amistades y es muy importante para el equilibrio mental tener con quien conversar de cosas significativas, amistades más profundas, amistades más sencillas, amistades con personas si tenés una edad avanzada. Hay mucha gente grande que tiene amistades de edad menor y con las que es hermoso compartir ciertas cosas. Entonces, me permito señalar esto para que tu dolor, Lina, pueda menguar no porque se reemplace con una amistad a otra, sino porque el mundo de uno sigue enriqueciéndose con lo que se comparte en una amistad. Volví a buscar la etimología de la palabra amigo porque, bueno, internet se actualiza y trae mayores precisiones y querría ir hacia allí, Rosita. Por un lado, amigo viene de la misma raíz que amor. Ese AM, bueno, viene de la misma raíz que amor. Y es muy importante, Lina, que señales que fue un amor profundo. Y el amor entre amigos, es difícil ponerle otro nombre porque es amor, es amor, es amor fraternal, decimos, ¿no? Y el otro es como un hermano, frate. Y, por otro lado, está la palabra compañero, que me gusta mucho, nuestros compañeros de camino. Compañero viene de compartir el pan. Y el pan es algo sagrado. Por eso se da la idea del pan en la misa, por ejemplo, y en otras tradiciones también. Compartir el pan es compartir lo que está más allá de la cáscara. Entonces, qué curioso que no tenga un espacio la muerte de un amigo. Voy por ese lado primero. Pero como les digo, duelar la pérdida de una amistad puede ser a través de una muerte, puede ser a través de un alejamiento emocional. Son tres posibilidades. Alejamiento emocional o alejamiento de hecho. Las personas no se hablan más, no comparten más. Alejamiento emocional quiere decir que fuimos profundamente amigas, amigos, y tenemos para compartir la familia o tenemos el mismo ámbito de trabajo. Pero la amistad se rompió. Y es muy doloroso, en vez de ir a almorzar todos los días juntos o compartir las cosas importantes que pasaron el fin de semana, esa distancia que puede conservarse por años. Y hay que trabajar sobre eso para que no sea lacerante, para que no sea algo que se va profundizando día tras día ese dolor. En general, curiosamente, no es raro que el duelo por pérdida física de la persona que fallece sea más sencillo, no digo fácil, más sencillo, más límpido para transitar que cuando una persona corta el vínculo, sobre todo si es el otro el que lo corta, o se conserva la indiferencia emocional. Allí es esto. Si tienen ganas, después buscan en Instagram, un poquito antes, el viernes pasado, compartí en la pausa de los viernes, Convivir Agradecidos, pero está en mi cuenta de Instagram, el tema de poder convivir con cosas que nunca hemos llegado ni llegaremos a entender. ¿Por qué se rompió la amistad? ¿Qué te pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Y eso, cuando no se lo sabe, sigue dando vueltas, dando vueltas, y es natural porque, fíjense esto, esta pequeña, sencilla imagen hecha en mi borrador, qué borrador de lujo, ¿eh? De PowerPoint. Propenderíamos a querer cerrar este círculo. Todo lo que no está comprendido lleva a que, por ejemplo, tengamos sueños que tratan de cerrar esto. Por años, de años, de años. Que tengamos síntomas, que tengamos recuerdos, que tengamos rumiación mental. Pero si yo no le hice nada, con todo lo que le di, yo estuve cuando su papá murió, y ella ahora, y él. Todo eso requiere de ayuda terapéutica. Requiere que podamos hablar con otros amigos. Y para nosotros, los que no somos la persona que ahora está duelando, la pérdida de una amistad, percatarnos de que el otro la está pasando muy mal. De hecho, no hay, por lo menos en Argentina, y en la mayoría de los países, no hay un día que la persona pueda tomarse para elaborar el duelo, que sí sucede con pérdida de padres, de hermanos, de familiar cercano. No hay azuetos de licencias que puedan pedirse porque ha muerto un amigo. Y sin embargo, puede ser a veces mucho más profundo que un hermano donde se crecieron desparejos, donde no hay comunicación, donde, bueno, nos criamos juntos. No es mi caso, pero a veces sucede que hay hermanos que no son ni diferentes y a veces peor. Porque es así el vínculo. Entonces, es importantísimo. Si alguien está pasando por esa circunstancia y vos lo sabés, acercate. A veces no nos damos cuenta de que el otro está atravesando un duelo. Y a veces muy a posteriori nos damos cuenta. Yo esta semana me di cuenta de no haber acompañado a una amiga en la muerte de su padre hace cinco años. No haber estado lo suficiente, no haber viajado para verla. No pude. Se ve que estaba extraída en mis problemáticas. Y siento que para mí es tan importante la acompañar en duelos como tema y como acto. No estuve a la altura. Y le dejé un mensaje pidiéndole disculpas retrospectivas. Y me parece que hay que hacerlo. Permiso. Entonces, cuando el duelo es por un alejamiento afectivo, las emociones que se pueden mover son a veces más intensas que con la muerte. En la muerte del amigo hallamos... me viene ahora, me viene ahora, Rosita, a Miguel Hernández cuando habla del amigo muerto, ¿no? Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero limar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y besarte y abrazarte. Entonces, creo que cantó como nadie Cerrat, esos versos de Miguel Hernández tan tremendos. Ese dolor puede ser de una magnitud inconmensurable que se renueva a veces en los aniversarios, que se renueva en algo que compartíamos y uno se encuentra diciendo ¡Ay, le voy a mi Sara! Y no, no está más. No está más en este mundo. Voy a mandarle la foto de... No, no está más. No está más. O sea, pasaron dos años, tres, y hay algo tan fuerte que vuelve a hacerse presente y uno dice ¡Lo voy a compartir con ella, con él! Pero esa persona partió. Partió. No es diferente si ya no está en nuestra vida. Pero vamos en un ratito a eso. Entonces, la pérdida de un amigo significa también que con el otro ha muerto una parte nuestra. Un amigo y sobre todo en las mujeres es menos frecuente en los varones. Los varones tienen otros códigos de amistad y nosotras, todavía en 2024, somos nosotras las que nos reunimos más frecuentemente a hablar de lo que nos pasa, a compartir sentimientos íntimos, a hablar de cosas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o haberla compartido desde entonces y a la amistad dura 50 años y un día se rompió. Entonces, el amigo es un backup nuestro. ¿Qué es un backup? Muchos deben saberlo en un celular o en una computadora. El backup es, por ejemplo, un disco externo o una nube que contiene toda mi información, toda, todo lo que yo escribí hace 10 años, toda la foto que saqué, todo está allí. Entonces, es responsable hacer un backup de nuestra compu por si algo le pasa a la compu que rescatemos la información. Bien, nuestro amigo es un backup. Están todas mis memorias en su memoria. Entonces, cuando el otro se distancia, se lleva consigo mi información vulnerable y eso tiene también sus consecuencias porque hay veces en que el otro es leal pero hay veces en que al quebrarse la amistad el otro habla de cosas privadas de uno y eso es muy doloroso y muy enojoso, muy complejo de resolver. Como ven, estoy tratando de moverme entre lo que es una buena amistad que sigue siendo leal hasta el final aunque haya distancia o aunque haya muerte y la persona se lleva consigo ese backup pero hay veces en que anda caminando por algún lugar nuestras memorias. si somos de ellos somos portadores de las memorias de otros es muy importante aunque el otro no se ha portado bien conservar esa privacidad que nos fue compartida no por despecho ventilar cosas que son privadas del otro es muy importante porque la lealtad no tiene por qué romperse a partir de algo que se disuelve en la amistad la mayoría de las veces no decir que es un abusador nos enteramos que es un abusador un delincuente o lo que fuere es otra cosa pero aún así expresamos eso y cuídate de esa persona no es buena persona y yo me enteré demasiado tarde estoy yendo y viniendo entonces en esto que es también hay amistades que se pierden no quiero dejar de mencionarlo yo lo suelo llamar así y después te voy a pedir a vos ayuda a vos Rosita por favor que hay amistades que se van deshilachando o sea fuimos muy cercanos pero se empieza a deshilachar no está arrancada de cuajo quedan hilitos y dejamos un mensaje y el otro no contesta o el otro nos deja un mensaje y nosotros lo dejamos para después nos pasa algo y no se lo compartimos hay veces en que eso tiene que ver con desacuerdos lamentablemente a veces hay esas famosas grietas políticas religiosas de toda índole que pueden oficiar en el deshilachamiento de una amistad y es muy doloroso porque de pronto un partido político pesó más que esa amistad y bueno hay que trabajar con ese dolor ese deshilachamiento es parte de una de las modalidades a veces se dice que el odio es el opuesto al amor y otros dicen que el miedo es el otro extremo del amor y en mi propia experiencia y en mi propia investigación de las emociones humanas yo creo que no que ninguna de las dos cosas no pasamos simplemente al odio pasamos a algo que es difícil de remontar que es la indiferencia cuando amamos a otro a lo que fuere a nuestra pareja que hemos elegido amamos a ese amigo que hemos elegido esa persona es diferente de todos esa persona es elegida esa persona hace una diferencia en mi vida mi corazón late de otra manera con esa persona cuando el otro en cambio entra en una zona de indiferencia y ya no nos importa así allí es algo que es muy difícil pero posiblemente no se pueda remontar después no se pueda volver a la etapa anterior sin embargo dejo aquí como algo pendiente hay veces en que salvo la muerte todos los demás que he dicho las distintas alternativas el deshilachamiento la indiferencia el que no se hable a las personas hay veces en que se puede gestionar es juntarnos a hablar a ver qué pasó y hay veces en que algo que fue discontinuo aparece otra vez me consta yo he recuperado amistades que la vida nos fue separando a veces simplemente es ese deshilachamiento la vida nos fue separando y en ese la vida nos fue separando de pronto es como si uno entrara como en Santa Fe en un túnel subfluvial hay un túnel que atraviesa debajo de un río y sale otra vez a tierra entonces hay veces en que es eso inclusive hay veces en que alguien ingresa en una relación de pareja y en esa relación no cabe la amistad conmigo pongamos para hacerlo más fácil entonces se discontinúa esa amistad pero luego se discontinúa esa relación de pareja y nosotros podemos volver a aparecer en el mapa del otro y si el amor fue entre nosotros hay veces en que se recupera un vínculo que puede trascender más allá todavía que ese amor del uno para el otro así que bueno asentarse a hablar y que el ego no separe lo que la vida ha unido y el ego es otro tema pero tenemos una columna sobre el ego así que busquenla que la van a encontrar Virginia Gawel ego y van a encontrar a lo mejor una descripción de mi ego pero seguro las columnas que hemos hecho con Rosita hay una que dura largamente Rosita por favor preguntas o planteos si un vínculo se construyó entre dos personas ¿es posible que solo una de ellas lo rompa? ¿qué factores exciten en el medio para que eso pase? aún así ambos viven el proceso de duelo aunque solo a una parte le afecte en mayor medida? bien esa es una super dale otra si querés la complejidad de esa construcción vincular hace a la complejidad del derrumbe de esa amistad sí sí puede ser puede ser lo último puede ser la complejidad la riqueza me quedo pensando en que a pesar de los pesares a pesar de amistades fallidas muy muy dolorosas que me costaron salud en el momento de las rupturas porque fue más de una vez en esta vida mía en la que elijo sentir elijo brindarme elijo eso y no siempre lo hago correctamente porque hay amistades que se quebraron y no pude saber por qué es importante que les diga esto no pude saber por qué aún buscando a la persona propiciando conversar no fue posible y hay veces en que uno tiene que duelar eso entonces en esto de que Rosita planteas sobre si solo una puede hay una puede cortar el vínculo un vínculo de dos hay una frase que lo sintetiza que es dos no pueden lo que uno no quiere y también en distintos países lo he escuchado en películas que no son argentinas se necesitan dos para bailar un tango o sea que no puedo bailar sola un tango puedo bailar otras cosas sola pero un tango no por definición hay que bailarlo con otro entonces dos no pueden lo que uno no quiere uno se va y hay veces en que en eso Rosita el otro no pasa un duelo puede ser porque se acercó por otras razones que no son la amistad y hay que decirlo hay veces en que nos damos cuenta con mucho dolor de que el otro se acercó por conveniencia le convenía nuestro trabajo le convenían nuestros contactos le convenía vivir bajo nuestro techo lo que fuere éramos convenientes y en un momento dejamos de serlo me tocó una vez de alguien muy muy querido en que pasó esto y fue tan brutal porque por lo menos fue sincera pero me mandó un mes diciendo me sirvió que esto lo otro pero eso ya es historia te lo agradezco a la eternidad pero ahora te pido que discontinuemos nuestro vínculo o sea yo ya estoy en el escalón donde quería subir y ahora ya está ahora discontinuamos nuestro vínculo y para mí fue muy doloroso en lo personal ¿saben? lo que hice ante tu pregunta Lina y tu dolor fue poner un objeto que me regaló ella un objeto que me gusta lo dejé en mi casa está todavía en mi casa porque no es masoquismo esto el objeto me recuerda el vínculo con ella me lo sigue recordando y fui observando puesto que no nos vemos más ni nada no sabemos formalmente nada ninguna de la otra ese objeto está siendo el medidor de mis sentimientos y pasé de sentir muchísimo dolor al verlo a sentir muchísimo enojo muchísima indignación a en este momento verlo y que empiece una saludable indiferencia es una indiferencia que digo bueno tuvo esto de bueno el vínculo pero ya no duele ya no importa tampoco y si deseo lo mejor para esa persona de corazón si siempre deseo lo mejor nunca me pasó con otras personas sí eh o sea que no soy tan buenita como quiera alguno verme con otras personas así uno se queda deseando como cuando éramos chicas hacíamos no sé qué cruz y raya y con eso separábamos nuestra amistad y decía que te vaya bien que te pise un tren que te deje chato como una sartén horrible pero aprendimos eso de chicos ay señor de quien lo hemos aprendido de los adultos caspita entonces bueno un poco de humor en este tema tan tremendo eh procesar procesar entonces puede ser es posible que esta persona no haya hecho un duelo porque no había profundidad y me viene la imagen de la abeja que cuando clava su aguijón al sacar su aguijón al querer seguir volando se destripa digamos lo así aunque es un insecto porque deja el aguijón clavado que es como una como un ancla tiene la forma de una especie de ancla entonces al salir el aguijón queda dentro en cambio la avispa es avispada y puede picar muchas veces sin morirse hay veces en que ponemos toda la pasión en esa amistad una pasión de entrega completa y cuando el vínculo se rompe nos desangramos nos destripamos la otra persona picó como una avispa y ahí anda revoloteando y uno juntando las tripas y bueno no se trata de juntar las tripas sacar el aguijoncito y tenemos que seguir flotando alrededor de las flores sacando polen y sintiendo en la colmena que otros hay de bueno porque que perdamos una amistad que no nos vuelve escépticos hacia otros aspectos de amistad es muy importante y yo no voy a permitir que eso suceda en mi vida no importa a quien falle o a quien yo le falle o a quien se distancie yo he decidido tener amigos amigas hasta el final Rosita ¿quieres agregar algo en lo que en lo que decías? en relación a mientras Rosita vuelve aquí en las relaciones de amistad de hermanos y demás es más fácil es muy frecuente que se proyecte la sombra si ponen Virginia Gawel sombra van a encontrar columnas y van a encontrar una charla que di de dos horas es un tema apasionante ¿qué es la sombra? lo que yo rechazo de mí la sombra por ejemplo en los sueños cuando aparece rasgos de nuestra sombra aparecen con un personaje del mismo género que yo es decir que ahí tenemos una pista aparece un personaje del mismo género que yo con cierta vestimenta con ciertos rasgos que lo más probable es muy probable que represente nuestra sombra aquellos rasgos que no nos animamos a vivir aquellos aspectos nuestros que nosotros no queremos asumir entonces lo que hacemos es verlo en el otro y así como yo lo rechazo en mí cuando una amistad se rompe es posible sobre todo proyectar masivamente toda la sombra y ver en esa persona todo lo que yo creía no haber visto en años a lo mejor está ahí pero a lo mejor no o a lo mejor no en esas proporciones entonces tenemos que tener cuidado de evaluar si pusimos de más en esa persona o si pusimos en esta ruptura rasgos sombríos y nos hemos separado del otro porque en realidad lo que queremos es no tener ese rasgo en la sombra ese rasgo a veces puede ser un tema complejo que habría que desarrollarlo en la columna rosita que es la envidia hay amistades que se rompen porque hay envidia y el problema no es que haya envidia en una amistad es normal el problema es cuando eso ensucia la amistad supongamos algo muy común dos amigas las dos desean tener pareja solo una de ellas tiene pareja y encima llega un año después el tiempo vacacional y bueno yo siempre viajaba con ella no es mi caso siempre viajaba con ella y este año ella viaja con su pareja y a uno le toca ir en el asiento de atrás tocando el violín en el violín una canción romántica que no es para uno elaborar esas emociones poder charlarlas con otra persona me siento feliz de que estoy viviendo esto también siento esto me gustaría que me pasara a mí también pero no me pasa entonces bueno este rasgo está no voy a permitir que contamine nuestra amistad pero te lo tenía que decir así que bueno me pasa esto eso no es un asunto que puede echar a perder una amistad lo que echa a perder una amistad es el no hablar las cosas claramente así que Lina es tan doloroso como para la abeja perder sus tripas y es tan a largo plazo el duelo puede serlo para la persona que no decidió esa separación para la que lo decidió y tengo que decir también Rosita antes de que vos puedas redondearlo que hay duelos muy cortos en una amistad en donde la ruptura que se produjo permite ver que no era un buen vínculo que era muy tóxico que estábamos muy sojuzgados dependientes son distintas cosas que uno dice la verdad lo que siento es alivio ay Dios mío que estaba vampirizada por esta persona entonces hay veces en que la resultante de un duelo no es el alivio de que ya no sufro tanto algo tan querido sino que me doy cuenta de que verdaderamente lo que había allí no era una amistad o no era una amistad saludable no era una amistad en el mejor real sentido de la palabra Rosita este tema que hoy propuso Lina me trae a la memoria una serie que hemos visto que eran dos amigos pero que se amaban profundamente más parecía que era más intenso el de la persona digamos entre ambos la persona que siempre buscaba hacerle daño pero él siempre le manifestaba te amo amigo eso es lo mejor que me pasó pero siempre buscaba hacerle daño y entonces uno analizaba la raíz ¿no? de por qué si tanto lo amaba siempre buscaba hacerle daño y era porque él siempre quiso ser como su amigo y nunca lo había logrado porque no tenía lo que tenía su amigo que era el amor que lo contenía a su alrededor uy que importante es el complejo de Procusto es todo un tema es una modalidad del envidiar pero donde uno en verdad trata de cortarle la cabeza al otro para que no sea más alto que uno y es complicado eso la competencia entre amigos y también hay que observarla esa competencia como todo lo que está sucediendo ¿no? es importante que se pueda haber plasmado eso en tantas películas y qué cosa que poco esto vuelvo a que poco espacio le damos en nuestra vida a ese dolor necesitamos si tenemos amigos que están pasando el vuelo por otros amigos necesitamos acercarnos y preguntarle poder responderme o no cómo va llevando lo de Herminia que no te habla más que no se habla más se han vuelto a hablar por ejemplo ¿no? poder preguntarle al otro cómo está y a lo mejor el otro no quiere contar pero es valioso saber que hay registro del dolor que me produce y me haces pensar Rosita en una circunstancia especial que sólo vamos a alcanzar en cuanto al tiempo a mencionarla hay una cosa muy dolorosa en lo que es el duelo por amigos que es la repartija la repartija que ni siquiera sé si es una palabra que se usa en todos los países la división de amistades que se produce cuando acontece un divorcio una separación o inclusive cuando esas dos amigas se separan hay veces en que estas tres son leales a A y estas dos son leales a B o cinco son leales a A porque es líder de ese grupo y uno se quedó solo esto inclusive lo padecen y lo he estado hablando con un amigo justamente el sábado cuando alguien se retira de un grupo en este caso un grupo religioso un grupo sectario termina siendo una secta donde el que se va pierde a su referente que es el guía de cualquier grupo que sea una secta una religión un grupo donde practican determinadas cosas como meditación o demás algo muy espiritual pero esta persona que se va porque busca otros caminos no se va enojada no se va cuestionando pero lo normal en los estudiosos de las sectas que es otro tema que no hemos tocado porque bueno es todo un tema le retiran el habla al que se fue y es muy doloroso porque el otro elige seguir su camino pero el precio va a ser el desprecio palabra importante el precio es el desprecio me sacan el precio me sacan el valor me retiran su amistad porque yo elijo otra cosa ¿qué pasa acá? o en un matrimonio a veces se puede seguir siendo amigo de los dos porque se los quiere a los dos y otras veces no otras veces hay una repartija se reparten entre los dos y eso también es muy doloroso así que guau con este tema ¿no? guau con este tema ¿redondeas Rosita por favor? sí yo creo que puede perder incluso uno a veces pierde la amistad con uno mismo ¿no? y cuando uno pierde la amistad con uno mismo puede ocurrir que pierda la amistad con el otro porque no sabe cómo sobrellevarse a sí mismo qué importante esto totalmente totalmente el vínculo con uno mismo y antes de cerrar por hoy mapas para la vida quería recordarles la línea de contacto más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 solo para proponer temas eso no para hacer otro tipo de consultas ya o sea que no resolvemos complejos conflictos ni duelo por ahí porque es nada más que para dejar una pregunta pero miren es lindo Rosita que en los lugares donde hay espacio para comentar la gente se agradezca y le agradezca al que hizo la pregunta entonces yo les voy a pedir ahora que en un ratito se sube el video que comenten de qué manera este tema los toca qué fueron pudiendo resolver de esto qué les pasó cómo ven ustedes esto o un ángulo que no haya salido en esto que hemos conversado que es tan intenso y que me queda en el tintero un montón de cosas para hablar pero bueno gracias linda por hacer la pregunta gracias Rosita por darle vida a este espacio gracias Mario Luis Gawel que edita el sonido para Spotify porque también estamos por Spotify y a Dante Rodríguez Ragazzini que lo reparte por todos los lugares gracias Virginia gracias Rosita Amorosa hasta la próxima en un ratito está subido el video dejen allí sus comentarios que siempre van a ser escuchados por mis ojos hasta la próxima ¡Gracias! Amén.